De las declaraciones, el dólar estalló, ¿no? Y se fue, superó ampliamente los mil pesos, ¿eh? Fue una de las cosas de la semana, de las noticias de la semana. Y obviamente para nosotros, chicos, con esta, estamos en la B, ¿eh? Estamos en la B, ahí tenemos la plaquita, estamos en la B. Mirá que te como, ¿eh? Ahí lo tenemos el Diego Martínez con la cabeza de un dólar y el billetito de mil pesos que ya, bueno, no lo puede alcanzar tampoco el billete de mil pesos, te digo, ¿eh? Porque ya lo pasó directamente. Bueno, hemos tenido una afluencia de chilenos porque para ellos mil dólares, mil pesos chilenos, mil pesos argentinos, una cosa. Con cuatro dólares se comen un bife de chorizo con papa frito, una locura, chicos. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Están los chilenos como locos, lo están dejando sin vacas directamente. Arrasando a los mayoritos. Y vienen uruguayos, también cantidad de uruguayos. Mendoza es muy impresionante la cantidad de brasileños. Y la inflación en Chile está en el 5%, la de Uruguay 3,5%, Paraguay 3.0%. Ecuador, que está eligiendo, ¿no? Presidente. Tiene 2% de inflación. Bueno, somos una gran excepción, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué, Elena, somos tan dependientes de este dólar ilegal, de este dólar blue? Callejero. Digo, callejero, claro. Hay, digamos, una gran parte de la economía es informal, ¿no? Y esto creo que es un punto que no se habla del tema de la dolarización, también que se habla tan como suelto de si vamos a dolarizar y decir cómo vas a dolarizar, digamos, el circulante mismo cuando tenés mucha de la economía informal. Entonces, al haber tantas restricciones, cuando empieza a haber, digamos, en un gobierno donde empiezan a ponerte cepos y restricciones para adquirir el dólar de manera genuina, empieza a existir este mecanismo dólar informal que se acrecenta por todo lo que está pasando, ¿no? Por toda la desconfianza que existe de falta de decisiones políticas o a destiempo, ¿no? Es decir, bueno, y mientras más decisiones tomen, eso más afecta y es como que le metes más leña al tema de los precios, de la inflación. Y creo que la inflación de septiembre, digamos, se esperaba, yo esperaba más cerca de un 18 anunciada, no esperaba un 12, ¿no? Que parecía más a la mayorista de agosto, que fue en 18. Y más parecida a la de Mendoza. Y más parecida a la de Mendoza. Entonces, y uno cuando va al super no ve esa inflación, ¿no? O sea, el termómetro y la falta de, justo, y eso se habla también en todas las mesas, la falta de la relación de los precios, ¿no? No hay precios, o sea, los precios no existen, o sea, si está caro o si está barato. Ahora, ya tenemos una inflación de 140%, 138 en los últimos 12 meses, de seguir así como se ha comportado agosto, septiembre y seguramente octubre también, dicen las proyecciones, vamos a tener un cálculo casi del 300%. Yo recién cuando hablaba del 2 o 5% estaba diciendo anual, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, y esta diferencia que hay, ¿no? Este spread, entre el contado con liquidación, que es el dólar de referencia para mi ley, dije, ese es el dólar, y el oficial o el mayorista, ¿eso significa que el oficial va a ir buscando el contado con liquidación, ese valor que está más cercano a los mil pesos? Debería, yo creo que converger, si hoy liberaras, tendrían que, digamos, llegar a un equilibrio en el medio, pero más parecido a lo que es el contado con liquidación que el dólar oficial, ¿no? Porque, a ver, el tema es la inflación, la inflación repercute, es decir, hay tantos pesos dando vuelta y lo que tengo guardado como reserva es mucho menor, entonces no hay para respaldar esos pesos. Claro. Entonces, el valor del dólar pasa a tener un sentido de acuerdo a esa relación, de la base monetaria, de acuerdo a la cantidad de dólares. Los dólares son negativos, ¿de dónde va a sacar dólares? Toda esa desconfianza y esa incertidumbre de cara a las elecciones aumenta más la demanda de los dólares, porque todas las medidas que toman son para tapar agujeros del tema de los bolsillos de las personas, que hay muchas personas que lo necesitan a esa ayuda, pero bueno, no es algo de largo plazo. Entonces, de repente vos decís, bueno, tenés muchos más pesos, los dólares siguen siendo igual, el FMI ya dio su cupo que faltaba hace ya, no sé, más de un mes, y, digamos, financieramente el país, ¿a quién le va a pedir plata prestada? Del que se está financiando, como decías vos, detrás del plazo fijo están las famosas LELICS. A ver, contó un poquito porque también la semana pasada se tiraron con eso, esa fue una de las municiones que eligieron para tirarse. El tema LELICS, ¿no? Varias veces, ya en el primer debate lo había hecho, mi ley acorraló, trató de acorralar, ¿qué van a hacer ustedes con las LELICS? O sea, ¿qué problema hay ahí? ¿Cuál es el foco del conflicto? El Banco Central se financia con estas letras. Vos cuando vas a poner plata a un plazo fijo, con esa plata el Banco Central, el banco se da vuelta y las coloca en LELICS. Bien. El 40%, más del 40% de los activos de los bancos son LELICS, son activos del Banco Central. Que son letras argentinas. Sí, cuando vos estás poniendo, que solamente la pueden adquirir los bancos, las LELICS, yo no puedo comprar LELICS. No puedo comprar LELICS, claro. Puedo comprar, digamos, LECAPS, o sea, LECER o LEDES, no puedo comprar. Otras letras, claro. Pero, entonces, cuando vos... Que es prácticamente lo único que están haciendo los bancos. Exacto. Claro. Porque a mí, y ahí creo que a mis colegas, los bancos no les están llamando para prestar plata. Los bancos le están platando plata al gobierno de letras que emite un banco central que está fundido. Entonces, voy a volver a la pregunta de Karina. Que Karina pregunta, ¿por qué somos tan dependientes del dólar informal, de esos indicadores? Por las expectativas. Porque es lo que cristaliza la buena o la mala expectativa que uno puede tener del gobernante, hasta que los gobernantes, hasta que el líder que administra la cosa pública, no se dé cuenta de que administra expectativas y que tiene que generar expectativas de responsabilidad, de tener nitidez hacia dónde vamos como país, de tener una agenda que todos comprendamos, que podemos discutir hacia un borde o hacia otro, pero con cierta razonabilidad, las expectativas se van a canalizar ahora. Hoy no hay expectativa porque no hay agenda. Hoy empezamos con el P izquierdo, hace cuatro años el presidente dijo, no creo en los programas y no creo en los planes. Bueno, está claro que los planes hoy en este mundo moderno se van acomodando en el día a día, pero vos tenés que trazar un horizonte, porque vos tenés que generar expectativas para lo que dice muy bien Elena, bueno, vamos a converger en el futuro. Eso te quiere decir que hay un sector que compra dólar futuro, que está comprando a un año, que ya sabe que el dólar va a costar, bueno, 800. Bueno, el dólar futuro de octubre y noviembre, que es una operación financiera, está 300 pesos más bajo que el dólar de diciembre, o sea, está intervenido también, los dólares futuros están intervenidos, y después de diciembre, es como pasó en el 2015, que se vendía un precio, porque hay bastante, igual que en el dólar MEP, el dólar MEP tenés 120 pesos de diferencia con el contado con líquido. Claro, se han alejado. Y tenés dos bonos diferentes donde está intervenido o no, entonces, bueno, hay mucha intervención estatal en los mercados de capitales, en el mismo sistema financiero, entonces cuando uno, lo que vos decías recién, es cuando la tasa es muy alta en los plazos fijos, en realidad el riesgo, cuando en una inversión, sacando que es un plazo fijo o una inversión privada, cuando la tasa de interés es muy alto, el riesgo asociado que está detrás de ese activo, de esa alternativa, es alto. Entonces eso es algo que uno tiene que pensar, cuando me ofrecen una tasa alta de interés, igual que cuando compro, no sé, los famosos bonos AL30, hay muchas personas que estaban accediendo a este título. Los bonos argentinos hoy tienen una tasa de rentabilidad de más del 40% en dólares, para que ustedes se den... Es una locura. Entonces, cuando ven esa tasa, la gente compra. Yo lo que les pregunto es, acá yo no tengo ningún sombrero político, pero es decir, vos hoy, ¿les prestarías plata al Estado en la situación que está? Y me daría cosa, bueno, haciendo un plazo fijo, indirectamente también estás haciendo eso. Entonces hay alternativas mejores, ¿no? Sin, digamos, para mí... Sin generar pánico, claro. Sí, o una corrida, o decir, salgan ya del plazo fijo. No, hay momentos que son buenos usar un plazo fijo, pero uno tiene que conocer el riesgo. Entonces, por eso es muy importante educarse y asesorarse de lo que uno va a hacer. Ahora, todo esto está muy bien para el sector financiero, pero expliquémosle a la gente por qué sufre toda esta situación. Porque hay mucha gente que no está comprando dólar blue, hay mucha gente que no... Que no puede ahorrar directamente. Que no puede ahorrar, muchísima gente que no llega a fin de mes. ¿Y por qué tenemos una inflación? Acá en Mendoza, de casi el 17%. Yo creo, bueno, cuando hay mucha plata dando vuelta, yo siempre lo pongo como un ejemplo, si uno está en un lugar y emite billetes y vos tenés que comprar cosas, vos mientras más billetes tenés, más dispuesto a pagar estas, ¿no? Claro. Más estás diciendo, bueno, yo hago más oferta. Menos te duele gastar. Entonces, te querés sacar los pesos encima porque te queman, porque la inflación es tan alta que querés consumir hoy. Todas estas medidas que están tomando es justamente llevándolo al consumo, que eso impacta directamente en los precios. Y a ver, y esas personas que no pueden, digamos, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Y, bueno, hoy hay que usar todo lo que es financiamiento en pesos a tasa fija, ¿no? Yo hace un montón, lo vengo diciendo, estos créditos que les dan a algunas personas, tomarlos, ¿no? Y después usar las tarjetas de crédito a favor nuestro. O sea, hoy usar las tarjetas de crédito, ese plafón de un mes que te da una entidad bancaria, desde que cierra la tarjeta hasta que la tengas que pagar. Y haciendo el ejemplo ahora, en octubre, pagas después del cierre y te va a venir en diciembre, ganas la inflación de noviembre y tenés unos pesos invertidos en un plazo fijo. Ahí no estaría mal hacer ese mecanismo de inversión. Y es para la persona que no tiene para ahorrar, pero podés usar tu misma plata, ¿no? Para eficientizar eso. Bien, perfecto. La persona que no tiene para ahorrar, me tiró una buena frase para este pie. Facundo Cailá salió a la calle, habló con los que laburan todos los días, en los puestos de diarios, en las panaderías, y les preguntó, ¿cómo encarás esta etapa de tu vida? ¿Cómo encarás lo que viene? Esta es la encuesta que hicimos en la calle con Círculo Rojo y Facundo Cailá. Después de la escalada del dólar, salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo se sentía con la situación actual del país. Si tenían expectativas de que la cosa cambiara o mejorara, y si deseaban o no irse de la Argentina o seguir apostando. Salimos a preguntarle a la gente para el Círculo Rojo y esto nos dijo. Bueno, ¿cómo te sentís con la situación actual del país? Nos sentimos como muy desesperados, como que no sabemos qué va a pasar. Estamos con una incertidumbre muy grande. Y más allá del candidato, ¿tienes expectativa de que esto mejore? Sí, la verdad que mucha esperanza no tenemos. Y nos pasa eso, que ahora vamos a votar sin esperanza. Ah, sí. No sabemos a quién votar, en realidad. La verdad, nada me sorprende y nada me da esperanzas. Pero recién te comentaba que creo que como muchos jóvenes, estoy viendo irme del país para ver si puedo buscar un mejor futuro. Pero Argentina es mi hogar, así que sigo luchándola día a día y viendo qué puede salir. expectante, preocupado, creo que todos estamos igual de siempre. O sea, por eso apostamos también en este país y no nos vamos, que estamos acá justamente porque creemos que esto puede mejorar. ¿Cómo estás ahora con la situación del país? Bueno, ahora un poquito nerviosa y asustada, porque no sabemos qué va a pasar y a la incertidumbre de saber que todo va aumentando, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Mira, la verdad que manejamos creo que todos bastante incertidumbre, porque todos los días hay muchas variables que nos dicen que va a pasar, ¿no? Y estoy creo que igual que todos, incertidumbre. No sé si decirle bien o decirle mal. ¿Tienes expectativa de que la cosa cambie? No lo creo. No sé, a lo mejor soy muy pesimista, pero no creo.